Quiero pedirte algo. Dime. Bueno, decide. Ahora mismo, la fecha de la boda. Bueno, dime. ¿Qué fecha te gustaría para que nos casemos? No sé. No pensé que querías que nos casemos tan rápido. Mira, José Armando, ya está abrazada tu esposa. Pero pensé que sería bueno tener un riesgo de no sé, tres o cuantos meses, para conocernos más. Oh, Lucía, a conocernos. En vida ya nos conocemos. Bueno, lo que quise decir es que sería bueno que debiéramos un riesgo de más meses, para que me des tiempo, tiempo de irme enamorando de ti. Eso es lo que yo más quiero, ganarme tu amor. Ese amor que para mí es el más grande de los tesoros. Ese amor que deseo con todas mis fuerzas. Mi sueño es poner el mundo a tus pies, Lucía. Él es la dueña de mi corazón. Y ahora quiero ser yo el dueño del tuyo. Dame tiempo. Bueno, todo el tiempo que tú quieras. ¿Estás pasando bien? Sí, claro. Pero ¿no te importaría que nos fuéramos ya? Bueno, si quieres que nos marquemos, entonces no lo estás pasando tan bien. No, 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 no es eso. Tu compañía es muy agradable. Y bueno, el restaurante es lindísimo, la comida es deliciosa. Pero es que me empezó un pequeñito dolor de cabeza. Está bien, nos cierremos inmediatamente, ¿sí? Mira, si Rafa deja la botella y empieza a portarse bien, esta cosa va a dejar de ser divertida. No me digas que no son lindas los gritos y las peleas para grandes emociones. Ay, Betania, hay que ver que tú tienes malas entrañas. Yo no me explico. No me explico por qué a ti siempre te gustan todas las cosas malas. ¿Está lista la cena, Balpina? En diez minutos estará lista, Helenita. Bueno, a Lucía no le sirvas porque salió a cenar con José Armando. Ay, hablando de enamorados, ¿se dieron cuenta a las miraditas que le daba Laurita a Rafael? No, ¿qué me estás queriendo decir? Bueno, que para mí, a la muchacha le gusta Rafa. Es más, casi estoy segura que se está enamorando de él. Voy a poner la botella en la mesa. Ay, sí, ten cuidado que esto pesa, mi amor. Bueno, yo quisiera que... Bueno, yo quisiera pedirle perdón a todos ustedes por mi mal comportamiento que tuve hace días atrás. Ay, mi amor, no te preocupes. Si todo esto está olvidado. Claro que sí. Borón y cuenta nueva, ¿eh? ¿Pero quién tocará con tanta insistencia? Ay, está feo. Voy a ver. Esperen. No. Tú te quedas aquí sirviendo que yo voy a abrir. Dígale a Rafael que Patricia Ficha Fernández está aquí. No le voy a decir nada. ¿Y cómo se te ve usted a entrar en esta casa de esa manera? Váyase. No me toque. No se atreve a tocarme. Ahora, con Patricia, fíjate como usted. No me voy a tocar. Busquelo. Rafael. Rafael. Aparece. Aparece si no quieres que te vaya a buscar. Rafael. 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 Pero bueno, ¿qué ha escrito así? Rafael. Debe ser Patricia. No, no, no. Rafael, no. No, Rafael. No quiero que veas. Está a morir. Voy a ver qué pasa. Tito, Tito, voy a dormir, mi vida. Voy a dormir. Rafael.